¡Suscríbete al canal! 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 Llegando la noche dije un adiós ¿Cuánto daría por un tal es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Siempre, con mirada siempre notamos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si Llegando la noche dije un adiós ¿Cuánto daría por un tal es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepan nuestro amor ¿Cuánto daría por un tal es nuestro amor? Como yo, nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de volver a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Sé que con su sangre El amor me puede apurar Pero de una cosa Pero de una cosa soy segura Oh, mujer En lo que hay entre ellos Nadie puede Pensarse Y solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando al final el día llega En que te vuelva a ver No te dejaré Pararé Más jodida En lo que sé Nadie en este mundo Cabe a su razón de ser En lo que hay entre ellos Nadie puede Deshacer Y solo tú Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Y arrancamos la fiesta Ya tenemos pareja en la fiesta Eso Tilly Y seguimos con más música Vengas a bailar Ya hicimos espacio Se van a bailar hombre con hombre Mujer con mujer Lo que queremos es que se la pase Lo mejor a esta hora de la tarde Acá en los hisotes Casi El hisote casi No sé si son varios Seguimos Mentirosa ¿Ah? No sé que eres como te quise No sabe serás la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, excepcionero Aunque yo me fuera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, excepcionero Aunque yo me fuera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Increíble Rogaré por tu alma No sé que eres como te quise 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 Yo me encuentre Rogaré por tu alma ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Voy a ir presionera aunque yo no me pueda Donde yo me encuentre en hogar por tu alma Y seguimos Véngase a bailar con nosotros Véngase a disfrutar Recuerden, somos amigos del Señor SM1 de Chiapas Saludos por ahí a la Unión Americana Nuestro amigo Marcos Pérez La Saúl Rodríguez por ahí atrás de cámaras Nos puede visitar por ahí A través de Pérez Vídeos Producción En YouTube nos puede buscar Nos seguimos ¡Eso, Pérez! Sola Aunque no lo creas Arde o temprano Vas a quedarte Sola Porque así como eres Todo se irán Alejandro de ti Pues tú te crees La Indispensable Pues ya verás Que no es así Pues tú te crees La Indispensable Pues ya verás Que no es así Si yo te aguanto Es por el que te amo No creas que el mundo Que hiciste tú Que no te das cuenta Que te estás quedando Sola 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 Aunque no lo creas Arde o temprano Vas a quedarte Sola Porque así como eres Todo se irán Alejandro de ti Pues tú te crees La Indispensable Pues ya verás Que no es así Pues tú te crees La Indispensable Pues ya verás Que no es así Si yo te aguanto Es por el que te amo No creas que el mundo Lo hiciste tú Que quien lo eres No te das cuenta Que te estás quedando Sola Sola Y seguimos Nueva Música Vengas a bailar Tenemos bastantes parejas En la pista de baile Y muchas felicidades A los cumpleaños Que se la estén pasando Muy bien Amigos de seguidores M1 Que se acompañan Por primera vez Acá en el Lizote Casillas Seguimos a más Aquí no hay señal Primo No hay señal Yo soy muy travieso Díselo es el mar Por el que cuando era chico No me amarraron las manos De donde será por eso Que soy una maravilla Cuando estoy con mi novia No me resisto a tocarla Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi vera Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estás quieto Porque allá está mi mamá M1 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 Al otro día en el cine Me gusta una abuela Que le baje la media Que le robe la cartera Pino la policía Y me pide explicaciones El juro que la mano Trae buenas intenciones Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi vera Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estás quieto Que me vas a embarazar Y como dijo el cameo Hay mucha gente Dicen que son las manos El espejo del alma Como andará la mía Ya no encontrará la calma De noche arrepentido De noche arrepentido Adiós Que acaso es un castigo Que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi vera Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estás quieto Porque allá está mi mamá Pongo la mano allá Pongo la mano allá Pongo la mano allá Pongo la mano acá A todas las muchachas les quiero compensar Que no me tengan miedo, no lo hago por maldad Es que como soy ciego, es la realidad Es que como soy ciego, pues las tengo que tocar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice, estén quietos, porque allá está mi mamá Y seguimos nomás, vengase a bailar, vengase a disfrutar que seguimos Eso Agarre su pareja También salúen a todos los que nos acompañan en diferentes lugares Para ir desde las joyas De gran amigo Don Pedro Ceballos, su esposa también Saluditos también, nos acompañan de Guate, junto de Guate A Vivo Eso Así que seguimos nomás de la bonita música ¿De dónde? Y eso dice, más o menos El Pilar Ah, ya, ya Ya la entendí Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo venido, yo cerquita de mí Yo vivo en la culeja, la viéndose a mí Y yo grité Ay, la culeja Y yo grité Ay, la culeja La gente sale huyendo Lo mirando en los gavos Toditos asustados Comenzaron a gritar Puñe, José Puñe, José Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que me muerde los pies Ay, si me mueran los pies Yo la tengo que matar Que me muerde los pies Yo la tengo que matar Ella fue ya Ven, 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 ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que me muerde los pies Cuidado, cuidado con la culebra Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir Cerquita de mí Yo vivo en la culebra Viníéndose a mí Y yo grité Ay, la culebra Y yo grité Ay, qué culebra La gente sale huyendo Lo mirando en los gavos Toditos asustados Comenzaron a gritar Puñe, José Puñe, José Ven, pa' acá Cuidado con la culebra Que me muerde los pies Ay, si me mueran los pies Yo la tengo que matar Que me muerde los pies Ya la voy a poder bailar Ella pa' allá Ven, 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 ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que me muerde los pies ¡Ah, perro! Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes Salva mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Yo sé cómo te quita Tiqui, 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 t Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y la sé como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita No sé de dónde salió tanta gente Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego ya no mata Que traca, 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 traca Yo perrebo sola Que traca, 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 traca Truca, traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca Yo perrebo sola Música Música Véngase, véngase a bailar, véngase a disfrutar, que seguimos Tomás Agarra su pareja, que toda suerte que seguimos Muchas felicidades a los compañeros que se lo estén pasando muy bien Seguimos Tomás ¡Ah! 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 ¡Muy, muy, muy! ¡Ah! ¡Ah! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado, porque tiene mucha fila la resvera Todos los días lo baña, porque le gusta tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre le encuentro con el gallo mojado 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 Al rato llegó a su casa, se puso de la más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Valdito, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a cegar Con mucho beso Manuela Si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo acaricie, yo te lo voy a acariciar Si quieres que te lo toque, yo te lo voy a tocar Si quieres que te lo muerda, yo te lo voy a morder Si quieres que te lo chup, yo te lo voy a chupar Pero de tanto acariciarse de ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el rayo montado Con el rayo montado Con el rayo montado Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene mucha pila en el tela Todos los días lo baño Porque le gusta tenerlo bien raseado Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado 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 Con el chucho mojado Al rato llego a su casa Se puso la más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira en el cifo Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con el chucho samarela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que me lo acaricie Yo te lo voy a acariciar Si quieres que te lo toque Yo te lo voy a tocar Si quieres que te lo muerda Yo te lo voy a morder Si quieres que te lo toque Yo te lo voy a chutar Pero de tanto acariciar Con el gallo mojado 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 Ahí quedamos, ahí quedamos Con el gallo mojado Pero no suelta No suelta su pareja Que nosotros seguimos con más Saludándonos Corazón Ven a mi muñeca Vamos a cerrar Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos Empaparnos en jabón El día está nula Y atreada que estoy yo Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Nadie va a pensar en ti Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro Y dices Me pongo amor Vamos por Caguama Así se disfruta mejor El día está nula Y a tu lado Aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Nadie va a pensar en ti Mejor que yo ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte Si no te puedo tener aquí? Y verte así Y para pensar Tus ojitos ver ¿De qué sirve eso Si solo quieres coger Y aquí No es así ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte Si no te puedo tener aquí? Y verte así Y para pensar Tus ojitos ver ¿De qué sirve eso Si solo quieres coger Y aquí No es así No es así Y de los temas nuevos Que traemos para todos ustedes Seguimos con más Vengas a bailar Podemos pasarle espacio En la pista de vaina Buen provecho para todos Mis compañeros Y esto se llama Esto se llama Rosa Se dice así Corazón Corazón Que se va a dedicar En día de esos ¿En qué suelo pensar? Hoy más del día Menos pensando Nos hemos besado Ha recibido mirar A los ojitos Y ahora vamos a tu lado No es un momento En el que te conocí Resumiendo con prisa Cien pocos Cien pocos Cien pocos Me juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el resto En el mundo En querernos Por eso esperabas Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mi ropa Con mi ropa Para ti Porque sabemos Que te encantan Esas cosas Que no importa Tú eres loca Eres así Y aún parece mentira Que se escape tu vida Imaginando que vuelves A pasar este Por aquí Donde nos vienes A matarme Como siempre La esperanza Dice que Tres a ti Más de dos veces Nos dijimos adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me dejó Una mano del corazón En la boca Que ninguno entendía Por eso esperabas Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mi ropa Para ti Porque sabemos Que te encantan Esas cosas Que no importa Tú eres loca Eres así Y aún parece mentira Que se escape tu vida Imaginando que vuelves A pasar este Por aquí Donde nos vienes A la tarde Como siempre La esperanza Dice que Te guisaste Seguimos Corazón Corazón He prometido He prometido Que en medio de unidad Cuanto has perdido Yo te supe Yo te supe dar Todo herido Así me dejá Sabiendo que en medio de unidad A la tarde A la tarde Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Corazón 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 Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí, el amor Seguimos, vengas a bailar que seguimos con más música para todos Esto se llama la muchacha de los ojos triste Ni una simple sonrisa, un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera un recuerdo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y una pena ajena que llega a mi alma, me hace cariño La muchacha de los ojos tristes Y de eso necesita amor Como él necesita verme Como él sola necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con mil besos y su gran amor Con mil besos y su gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrarme sola Ni siquiera un recuerdo de algún pensamiento que alegre su mundo Yo quisiera saber por qué extraña razón hoy sus ojos morrían Yo me dejo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado sin una razón Para siempre se llegara a la ría con mi intenso su gran amor Que seguimos con la música, vengas a bailar, vengas a disfrutar Seguidores M1 para todos ustedes, totalmente en vivo en esta tarde con Alizote Casillas Gracias por la invitación Y ahí te va mi amor No te enloquece, estos ojos no te guíen y yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito no te guíen y yo me desespero Necesito dos y diarios de todo ese verbo Y aquí a tu soñela de estos labios que te esperan ansiosos de ver Si tan solo te animas a ver si eres tú No entenderías, porque diablo, si eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y duelo por ver tu mirada Tú, solamente tú Corazón Y ahí te va mi amor Seguidores M1 Y aquí a ti Y aquí a ti animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Yo no pido que todo esto sea mejor que andes Que no me amas como te amo todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, solamente tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, solamente tú Y ahí te va mi amor Seguidores ¿Eh? Así que continuamos con más música Véngase a bailar con nosotros Véngase a grudar Recuerde, somos amigos de Señor SM1 de Chiapas Así que si no tienes pareja por ahí Véngase a bailar con nosotros Recuerde que se baila Hombre con hombre Mujer con mujer Lo importante es que se la pase lo mejor Vamos a continuar con más música Norteñita Y vamos con esto Ahora sí Ella dice si quieres estar conmigo Si mejor me voy Todo eso dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Música Alechino y yo estamos Ni día por ti Pero dices que no Música Tú eres directa De calla Me estás cansando Se concreta Por favor Música Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Te besiste De mi cabeza no sale Y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de hoy Música Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Música Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Música Y ya dime si tú me quieres por favor Música Y he sufrido y me he enpedado tanto por tu amor Música Música Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Te besiste de mi cabeza no sales Y no lo digo por amor Música Música Y ya dime si tú me quieres por favor Música 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 Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que besiste de mi cabeza no sales Música Y no lo digo por amor Música Y si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí y mi puri que me hace sufrir No te olvidaré de las fuentes de orguerí Y seguimos, seguimos con más música Véngase a bailar con nosotros, véngase a disfrutar Al ritmo de Norteñito Y vamos con esto que dice así Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la vereda Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Si te insistieran en saber lo que pasó Cómo fue que me aceptaste otra vez Y diles que sin viento ya no vives Que sin viento ya no duermes Que despedes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre una cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre una cama Más tarde llega la calma Y es que no se puede Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Y si insistieran en saber lo que pasó Cómo fue que me aceptaste otra vez Diles que sin viento ya no duermes Que sin viento ya no duermes Que sin viento ya no duermes Y si por algo nos peleamos Más tarde Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre una cama Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde Más tarde Más tarde Llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre una cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Y de comunidades vecinas Pues a nombre de la familia Hernández Martínez Les agradecen por acompañar Por tomar su tiempo De compartir esta fecha tan especial Para los cumpleañeros Entonces pues muchas gracias a todos los que están acá presentes Los que ya bailaron Los que ya disfrutaron Pues gracias de verdad por compartir con la familia Así es que buen provecho para todos Y vamos a continuar con más música Para que se venga a bailar De parte De parte también de Wilmer Rafael Hernández Que él se encuentra allá en los Estados Unidos Entonces de parte de él también Pues los agradecimientos a todos ustedes Por compartir con la familia Un saludo muy especial para él hasta allá En los Estados Unidos Se lo decimos en inglés también No sé Bueno un saludo muy especial Para él que está allá en los Estados Unidos Para Wilmer Para toda la familia Así es que vamos a continuar con más Al estilo de seguidores M1 Y esto dice así ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, 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 cumbia! De mí me gusta esa nena, compa La de mi ni para, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, aunque se ve muy gatrina Cuando se alista con baile, se pone muy poco encima A mí me gusta esa nena, compa, la que carga botas, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Esta canción se llama La Vecina Y como supo mi suegro que yo de ti soy el meronero Es que la vecina me puso el dedo 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 Como se dio cuenta tu hermano que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo Y te he de querer toda la vida Y te he de seguir a donde vayas Y te he de amar Mientras yo viva Y te llevaré En mi recuerdo Y ninguno de tu casa a mí me quiere, será por bolo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Y como supo tu mamá que yo en las noches ya vengo a verte Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Como supo tu chucho que yo en las noches me brinco al cerco Es que la vecina me puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Y te he de querer Toda la vida Y te he de seguir A donde vayas Y te he de amar Mientras yo viva Y te llevaré De mi recuerdo Y no hago más que quererla Sé para la gente por ella muero Que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Seguimos tomando música Vengas a bailar Vamos a bailar un poquito de cumbia Agarra su pareja y no la suerte Que seguimos Y vamos con esto Agarra su pareja y no la suerte Es que la vecina me puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Y no la suerte Que la vecina me puso el dedo Y no la suerte Yo tengo una yanquecita que quise muy dorada Que cuando ella baila cumbia es que la ve sin amor Yo tengo una yanquecita que quise muy dorada Que cuando ella baila cumbia es que la ve sin amor Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces mamacita Gallo, la mejor cerveza Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita Y todos los de aquí dicen que tú te traes con mi Yoli Y yo les confieso a todos que yo me caso con Yoli Y todos los de aquí dicen que tú te traes con mi Yoli Y yo les confieso a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces mamacita Eso, si es que seguimos con más de la bonita música Muchas gracias por las cervecitas ahí Salucita, que se nos haga salir eso Así que siga bailando, siga disfrutando con este ambiente musical Que les trae seguidores M1 desde Chiapas Para todos ustedes Vamos con eso Y dice Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos discos que te pones mi muchacha Hace poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mis sombreros de la nada en medio lado Acompañado de un desecho de cerveza Ojalá te animen a tirar rumbo conmigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animen si pierdas un poco el miedo Sarta de una chela nos echemos el domingo Ojalá te animen a tirar rumbo conmigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animen si pierdas un poco el miedo Ojalá te animen si pierdas un poco el miedo Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Si de noche y de noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con mis sombreros de la nada en medio lado Acompañado de un desecho de cerveza Ojalá te animen a tirar rumbo conmigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animen si pierdas un poco el miedo Sarta de una chela nos echemos el domingo Ojalá te animen a tirar rumbo conmigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animen si pierdas un poco el miedo Sarta de una chela nos echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Si de noche y de noche voy a salirte a rondar Así que continuamos a jugar música Vengas a bailar con nosotros Vengas a disfrutar Venga a bailar al estilo de cumbia Recuerde somos amigos de Cibre SM1 De chapas Y continuamos con más música Vamos con esta canción más o menos A ti Cumbia, cumbia, cumbia Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta En las noches yo no duermo en el trabajo Cuando trabajo estoy pensando Tonta En las noches yo no duermo en el trabajo Cuando trabajo estoy pensando Tonta, tonta Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera es como to' Tonta, matando Tonta, tonta Tinta, tonta Tonta, tontra T спорт, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonta, tonta Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en las luces yo no durmo en el trabajo, en los trabajos estoy pensando Tonta, mula ¿Cómo te voy a querer si me tienes trabajando? Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en las luces yo no durmo en el trabajo, en los trabajos estoy pensando Tonta, esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y como te cases Y ahora me dices tú, oye, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en las luces yo no durmo en el trabajo, en los trabajos estoy pensando Tonta, mula Eso compadre Así es que, así es que tengan cuidado porque ahí viene La coloreteada compadre y dice Cuando el sol te se maquilla y se da mucho colorete Y si te quedan los HD, coloradito te verás Llega al baile muy pintada, de tu carita rilumbrando Y en el boya que está bailando, todo le empieza a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y si te quedan los HD, coloradito te verás Llega al baile muy pintada, con su carita rilumbrando Y en el boya que está bailando, todo le empieza a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y en el boya que está bailando, todo le empieza a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Seguimos tomando, se nos vengas a bailar, cósmica cumbia Los amigos de seguidores en el mundo Seguimos Cumbia, cumbia No puedo ver, porque te marcaste, dejando tan solo Desde ese dolor, que tú me llorabas, que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Pero me di cuenta que solo vivías, que no me tenías Un amor de verdad, me lleva a tu cuerpo, un alma tan brilla Que brinques cariño para la cima Te canto amar y te tengo miedo Quisiera olvidarte, pero no puedo Sería más fácil, llegar al cielo Que en tu corazón Que en tu corazón De dinero No puedo ver, porque te marcaste, dejando tan solo Te hice ese dolor, que tú me llorabas, que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Pero me di cuenta, que solo vivías, que no me tenías Un amor de verdad, me lleva a tu cuerpo, un alma tan brilla Que brinques cariño para lastimar Te canto amar y te tengo miedo Quisiera olvidarte, pero no puedo Te llamas para ti, llegar al cielo De tu corazón De dinero Te canto amar y te tengo miedo Quisiera olvidarte, pero no puedo Sería más fácil, llegar al cielo De tu corazón De dinero Así que continuamos con la música Véngase a bailar con nosotros Véngase a disfrutar Que nosotros continuamos con más De la música música al estilo de Colombia Véngase a bailar con nosotros Salud por ahí en la luna americana Nuestro amigo Marcos Pérez De Pérez de Jazz Productions Saluditos Tompa Por ahí nos puede ver A través de la plataforma digital En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas con figuras culturales Al entrar a la casita Al quitarse el bañador Su bañero le decía Este acento de cantor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Para mí sería taparte La felicidad soñada Una tarde de aguacero Sin paraguas soledad Se mojaba la chiquilla Y va caladita ya Al entrar a la casita Al quitarse el bañador Su bañero le decía Este acento de cantor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Para mí sería taparte La felicidad soñada Ahí quedamos, ahí quedamos Con música cumbia Pero no suelta su manera Cosas hermosas Las guías de las vi Son las rosas Estas rojas de sí Cosas hermosas Dime si tú Hoy quieres bailar Y con el sol Ven, el balz de las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí, quiero bailar Y con el sol Ven, el balz de las mariposas Conmigo Si es que se escuchen los aplausos para los compañeros por acá Fuertes los aplausos para ellos En este día tan especial Cada día en tu jardín Te pego y de moza Con la bola de las mil Mis mariposas Tú me enseñas a bailar Entre tus rosas Con la tarde de un bañer Maravillosa Si es que se escuchen los aplausos para los compañeros por acá Dime si tú Hoy quieres bailar Y con el sol Ven, el balz de las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí, quiero bailar Y con el sol Ven, el balz de las mariposas Conmigo Ven, el balz de las mariposas Conmigo Conmigo Y que se escuchen los aplausos para los compañeros Fuertes los aplausos Muchas felicidades De parte de la agrupación también Quiero ser El vaso donde bebes y besar Tu boca asustada Quiero ser Chófer de este automóvil Y agarrar Las curvas de bajada Que su vehicula Que me llega a Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que su vehicula Que me llega a Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Collar de ver las vidas para estar Juntito con tu pecho Quiero ser Finle para tus labios Y de ahí Cuidar de tus derechos Que su vehicula Que lleva hasta Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que su vehicula Que lleva hasta Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Quiero ser El vaso Donde bebes y besar Tu boca azucrada Quiero ser Chófer de tu automóvil Y agarrar Las curvas de bajada Que su vehicula Que me llega a Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que su vehicula Que lleva hasta Zatlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y continuamos con más música Venga hacia adelante Nosotros Venga a disfrutar Que nosotros Continuamos con más De la música Y vamos con esto ¿Qué dice? Así Cuando puedo ser un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Dios, amor Trataban de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Dios, amor Trataban de encontrar Te pregunté ¿Qué homofobia? Saber lo que me comería Me miró Y luego se sonrió No la busques Fico muy bonita Por allá al pasar El tiempo se lejó Busca amor Nada más que amor Y luego se lejó So Y luego se lejó Y luego se lejó Y luego se lejó Y luego se lejó Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Tu amor Tu amor Cuánto te encontrar Te pregunté ¿Qué homofobia? Saber lo que me comería Me miró Y luego se sonrió No la busqué, dijo muy bonita, porque pasó el tiempo de elegir Tu amor, nada más de amor Me pregunté que cómo podía saber lo que me convenía Me miró y luego se sonrió No la busqué, dijo muy bonita, porque pasó el tiempo de elegir Busca amor, nada más de amor Y por los seguidores, M1 Que las cerezas están maduras, eso yo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposa ya Y tu boquita día tras día me adorará Para mí lo caramayo vendrá Que te ofrezca la primera prueba de amor Para mí lo caramayo vendrá Un poquito de coral me regresará ¡Gracias! 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 a la cabeza y se termina esa cerveza y cuando las alas del avión se derritan sin razón y el pensar de la soledad se haya marchado en la ciudad yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más cuando no tengas dónde ir, te saca la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza y cuando las alas del avión se derritan sin razón y el pensar de la soledad se haya marchado en la ciudad yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más allá en el rancherano, allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía me voy a hacer tus calzones me voy a hacer tus calzones como los que usan la andy en los comienzos de lana en los comienzos de lana en los servinos de pueblo allá en el rancho grande allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Y el gusto de los chafines Esto va a ser el besaba yo Y de boquita unos torretrín Como una media de guaro, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usas a ti De los comienzos del ala Vimos corriendo de vuelo, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Y seguimos, Tomás Y ese gozón Que bonito que ahí se corre A veces A veces Veremos solos A veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo he visto a no sé quién Mientras que tú te hiciste, yo orgullosa, yo orgullosa A veces venimos solos, a veces no Ahora estoy en mi etapa, ahorita Y ya no, que hiciste ser mi perfección Y lo entiendo, solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces me percibes por eso Y no hay más, que me escondo ahora conmigo Y entonces, es cuando empiezo a extrañar Y este sello, se convierte en mi enemigo Y eso, eso Y a veces la va a dar A veces, veremos solos, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo he visto a no sé quién Mientras que tú te hiciste, yo orgullosa, yo orgullosa A veces, a veces no A veces no Ahora estoy en mi etapa, bonita Y ya no, que hiciste ser mi perfección Y lo entiendo, solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces A veces, me percibe en tu rengüe Y por demás, que me escondo ahora conmigo Y entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y por demás, que me escondo ahora conmigo Y entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo, se convierte en mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces Así que seguimos bailando Los invitamos A que pasen a la pista de baile Si están muy apretados en el corredor Se pueden bajar para el patio Algunos por acá Si no se pueden venir a bailar aquí con nosotros Ya vi desde donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Antes de ser más bonita Co rentada al amanecer Antes de ser más bonita Co rentada al amanecer Si por qué vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que había Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Y por qué vengo de lejos La estrellita reluciente De la nube color al Si tienes amor pendiente Nos mandalo la chingada Ya llegó el que anda docente Y ese no consiente nada Ya llegó el que anda docente Y ese no consiente nada Ahí quedamos, ahí quedamos Con música bonita Mi caballo más querido Con los míos puede saber Todo lo que yo he sufrido Cómo no iba a suceder Era mí, más bien el amigo Iba para el salvador En un viaje acostumbrado Cuando suena el celular Y contesto preocupado Esluye una dulce voz A mí se murió el tornado Al instante y no sentí Con un pal de la jugada Que noticia recibí Luego morra apuñalada Vendrá la caballeriza Y sentí una gran tristeza Todos mis demás caballos Me miraban con fielza Como te quiero decir Deberte tener paciencia Lo enterramos con mariachis Como alante entre la noche Entre todos mis amigos Estaba Camino Roche Tomador de mi tolado Que me veo toda la noche No quisiera despedirme Pero ya es de madrugada Les dedica este corrido Su amigo elegido Celaya Me gusta cantarle al viento Pa' que vuelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por todito los lugares Y aquí vine porque vine A la feria de las flores A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacor que se me adore En mi caballo retinto He venido de muy lejos He venido de muy lejos Y traigo pistola de cinto Y con ella doy consejo Y a través de las montañas Y a través de las montañas Por venir a ver las flores Aquí hay una rosaura Que la flor de mis amores Y aunque otro quiera A cortarla yo la debí ser primero Y juro que de arrancarla aunque tenga cargadineros Yo la he metido trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero pues a ver, a ver qué pasa Si te podrás asentar, pero nunca dirás que te quede quererte No te despidas así, que no es que ambición volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das la visión de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino me lleve a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui Y me alejas dolor Si te quiero de verdad, por eso es que me das la visión de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Corazón Aunque el destino me lleve a querer otro amor No te olvides que yo, por eso es que me das la visión de quererte No te olvides que yo, para ti siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Bueno, si es que seguimos con más música Vengas a bailar, tenemos espacio En la pista de baile Recuerda que puedes bailar en la parte del corredor También en la parte de acá de abajo El patio, si es que vengas a bailar Agarre su pared que no las oíles Se vale bailar hombre con hombre, mujer con mujer Lo que queremos es que se la pasa de lo mejor A esta hora de la tarde Nos quedamos con esto Hago el recuerdo por ahí Para que siga bailando Seguimos a más Vengas a bailar Me abandonas Es mujer y por ahí que soy muy pobre Me abandonas Solo por eso, compadre Y por tenerla La gracia de ser incalzado Solo por eso ¿Qué voy a hacer Si no soy el abandonado? Abandonado Se ha to聴ado el amor, el de Dios Y como mí no estoy que a mí me gusta el lugar Si ando chupando y a nadie le pido un piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Te da vicios tengo y los tengo bien arraigados El ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado ya por el amor de Dios Si como digo es muy que a mí me gusta el guaro Si ando chupando y a nadie le pido un piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado ya por el amor de Dios Si como digo es muy que a mí me gusta el guaro Si ando chupando y a nadie le pido un piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Agustín bajaba, bajaba a caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Donde lo mataron a los siete pasos, allí lo velaron en una cantina Donde lo mataron a los siete pasos, allí lo velaron Balomita blanca, piquito dorado, murió Agustín caime por enamorado Balomita blanca, piquito dorado, murió Agustín caime por enamorado Balomita blanca, piquito dorada, murió Agustín ca summit Balomita blanca, piquito dorado, volviendo Agustín ca vontade Balomita blanca, piquito dorado, murió Agustín ca повтор Balomita blanca, piquito doradana, piquito dorada BANTA blanca, piquito dorada, piquito dorada dale rico Theo Hero, ominoma Key, por monkeys Música Qué triste es mi vida, ahora ya me viviendo Recuerdos y granos se adueñan de mí Música Cuando me paseaba de bar en cantinas Nunca imaginé lo que fuera de mí Música A cuantas mujeres dejé yo pa' tus horas Ya no me acuerdo compadre Yo tampoco Yo tampoco Toma cinco nomás Música Algunas lograron la dicha y la gloria Otras al contrario tristeza y dolor Música No sé cuántos hijos Música Estaría yo Solo la tenura Música De su madrecita Música Que fuera engañada por mi falso amor Música 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 Hoy me encuentro solo bajando en el mundo Estoy muy enfermo Estoy muy enfermo y mi madre murió Música No sé qué habrá sido de mis pobres hijos Ni tengo el consuelo de ninguna amor Música 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 Quisiera encontrarlo Música Música Que Dios me permita pedirme perdón Música Que Dios me castigue Música Música Que me parata un rayo Música Música Que me lleve el diablo Me parece algo peor Música 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 Eres como una rosa Que brotó de mi jardín Música Una ilusión hermosa que nació dentro de mi Música Música Eres como fantasía Música Eres como una obsesión Música Porque has llenado mi vida de amor y de ilusión Música 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 Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de mí, yo presiento que tu alma no te trae porque sufriré. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quiero que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti, yo quisiera que tu amor fuera solo para mí. Quiero también escuchar de tu amor fuera solo para mí. Quiero también escuchar de tu rabia que si no hay cariño que no haya ren pureza. Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya redores Y eso es que seguimos con más Y eso dice En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién Una cosa te aseguro que si eres feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor nunca busqué Si ya casi soy un viejo, porque siempre te esperé Y mi juventud atrás dejé Los mejores años, mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también Y a mi pelo pinta canas y de ti no supe más Pero si muero mañana, pero si muero mañana Pero si muero mañana, que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar Los mejores años, mi vida te entregué Los mejores años, mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también Ahí quedamos con música norteña Música del recuerdo, pero no suelte su pareja Que nosotros seguimos con más para todos ustedes Esos amigos de seguidores M1 por primera vez Acá en el Isote Casillas Muchas gracias a la familia por la invitación Y eso, agarren su bandiguita Y préndense a bailar Música del recuerdo 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 Contaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca seguidores con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, la bochona, nadie se puede igualar Bravo, la bochona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le dice Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Y la gala de todo Nunca viene su trate Eso, Tilly ¿Ah? De veras Dice, compa Dice que no hay hombres valorosos por acá Que todos los patojos dicen que se animen a agarrar a las muchachas ¡Ah, perro! Y se aprendan a bailar Así que les encargamos a toda la gente A todas las patojadas de Lisote Y de las joyas también De diferentes lugares Agarra su parrijita Contaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Si Mario dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca seguidores con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para las que le digan Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Me baila de todo No te pierdas en trote ¡Que vengas a bailar! Y gozando ella Miedoos la dijeron a los patojos Miedoos 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 Vayan a bailar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Ahora la que la digan Y la Chona se mueve Al ritmo que me toquen, ella baila de todo, no cambia de su trote Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Este es el ritmo de seguidores, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo de seguidores, nadie se puede quedar sentado Los seguidores, los seguidores, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso, bailemos pero con el ritmo de los seguidores Eso Tili Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Este es el ritmo de seguidores, nadie se puede quedar sentado Este es el ritmo de seguidores, nadie se puede quedar sentado Los seguidores, los seguidores, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso, bailemos pero con el ritmo de los seguidores Bailemos con el tuca, bailemos con el aso, bailemos pero con el ritmo de los seguidores Mierdoso les dije Hoy si se animaron O entre ellos, no se Recuerda que puede bailar en la parte de abajo también Vemos a la gente que no sabe un poquito de espacio Vengas a bailar, vengas a escritor que seguimos con más Agarre a su pareja y no la suerte Sus amigos, los seguidores son uno para todos ustedes Totalmente en vivo Desde el delizote Casillas Seguimos con más Vengas a bailar, vengas a disfrutar Agarre a su pareja y no la suerte que seguimos No bailes de caballito compadre ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Cancha? Cuando vas al baile que te dice tu mamá Y cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que te dice tu papacito Y cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretado Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Tú muevas bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú muevas bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego lo hice, lo hice Ay chiquitita linda Picho chape Mi mamá Como te quiere tu papacito ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé, qué le pasa a esa niña, no sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que dice su tío, que sí Que dice su hermano, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¡Eso, Pili! ¡Chucho, chucho! Eso, y seguimos, seguimos Sigo bailando Siga disfrutando con este ambiente musical Se vale, se vale mujer con mujer Y hombre con hombre Ya que no hay hombre Pa' los rubos por acá, dicen Así es que baile su parejita Y sigo bailando con esto Que dice así Que vengas a bailar Eso, Pili Si tu boquita fuera De chocolate Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate El chocolate Esa, Pili Ahí se puede Ahí se puede Si tu boquita fuera De chocolate Si tu boquita fuera De limo verde Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De limo verde Y bate que bate El chocolate Chucho Agarra seriedad pues Chucho Si tu boquita fuera De pie de azúcar Si tu boquita fuera De pie de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa Chupa que chupa De pie de azúcar Huele que muerde El limo verde Y bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera De pie de azúcar Si tu boquita fuera De pie de azúcar Si tu boquita fuera Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Besa que besa Besa que besa De pie de fresa Chupa que chupa De pie de azúcar De pie de azúcar Huele que muerde De limo verde Bate que bate Bate que bate El chocolate Bate que bate Y eso es solo Así que seguimos bailando Luego de este mix Vamos a ir complaciendo Al cumpleañero También por acá Les dejamos Comparte la música Movidita Para que siga disfrutando Seguimos Tomás Vengas a bailar Seguimos Tomás ¡M cuzis! ¡M cuzis! ¡M cuzis! ¡Orale! ¡Wow! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Órale! Eso no, primo, ya andas, bolo Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Órale! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Eso, Tilly! Lupita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Órale! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Órale! Yo quiero quebrarte Yo quiero quebrarte A ti Y yo quiero quebrarte Yo quiero quebrarte Y a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí o no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí o no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Ponle cero a la felicidad, a la felicidad Para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí o no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí o no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión No llores por él 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 Abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tierras lágrimas Abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tierras lágrimas Cuando pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios Abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tierras lágrimas Abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tierras lágrimas Que si un ángel no debe llorar Que si un ángel no debe llorar No debiste hacerme llorar No debiste hacerme caso, no debiste llorar Que si un ángel no debe llorar Y déjame limpiar con besos esas tierras lágrimas Que si un ángel no debe llorar No debiste hacerme limpiar con besos esas tierras lágrimas Ahí quedamos, ahí quedamos Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida se la dijo y mi corazón se va Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida se la lejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Me salvería bonita siquiera tu ventana Para decirte adiós porque me voy mañana Ya salvería bonita siquiera tu balcón Para decirte adiós por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Serás triga y hermosa la dueña de mi amor Así es que seguimos, no sabes cómo nos sale esta camita No saben nuestro repertorio musical por acá Pero vamos a tratar de complacer Sacaremos ese rey de la barranca 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 De una barranca sacaremos a este vuelo Así que sigamos bailando, sigamos disfrutando por acá con ese ambiente musical Con algo de agüita, pero contentos y felices En esta tarde, esto dice ¿Cómo se llamó la canción? Sacaremos a ese güey de la barraja No te quedó muy claro Es que casi, casi no lo mencionaron Y seguimos Venga a bailar hermano No te quedó muy claro Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por eso vive la ocurriera Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y la vivir la que va a yo a mí me abandonó Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me visto diferente Piensa regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía dos ojos dorados, tenía su boquita hinchada Sentí ganarse y abrazarla y entre mi pecho mi bala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa, que le tendiera la mano Claro que voy a ayudar y de morir que no soy hombre malo Después que cures tu herida, que me vas mucho al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía dos ojos dorados, tenía su boquita hinchada Sentí ganarse y abrazarla y entre mi pecho mi bala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Seguimos, vengas a bailar, vengas a disfrutar, que seguimos Música 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 Y que mi cariño no supiste amar Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas me hiciste orar Solo sufrimiento dispersa mi vida Y este cruel espejo no le debo orar Pero después de todo yo te sigo hablando No sabes cuándo te podré olvidar No sabes cuándo te he llorado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no detener Era una aventura lo que tu pensabas Quiero por el confiado donde te vas a caer Y siempre Siempre que pasa lo mismo chiquitita Ya se me mueve el suelo Y que mi cariño no le debo orar Ya se me mueve el suelo Ya se me mueve el suelo Y que mi cariño no le debo orar Ya se me mueve el suelo Y que mi cariño no le debo orar Yo te sigo hablando Como fui tan ciego para no detener Era una aventura lo que tu buscabas Y que mi cariño no le debo orar Yo corré confiado donde fui a caer Seguimos con Bacucia y con Panelson y Sabián Estaba sentado en una cantina No me ha de llorar mi compa 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 No estaba tomando Solo me divertía No será Y aquí Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas Es tomarme un trago pero recorrer Y le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro que el poder Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquella que un día Sin decirme nada con otro se fue ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos! Música norteña, música del recuerdo Pero usted no suelte a su pareja Que nosotros seguimos con más Saludando a los compañeros que se la estén pasando de lo mejor Y a todos ustedes que nos están acompañando Pues muchas gracias de verdad Somos los amigos seguidores M1 de Champas Nueva Santa Rosa Ahí estamos siempre a la orden para cualquier evento Ahí estamos en las redes sociales como los seguidores M1 en Youtube Como seguidores M1 en Facebook Como seguidores M1 en Instagram Como seguidores M1 Ahí estamos siempre Así es que vamos a continuar con más Y esto dice Nelson dice La cruda que te había pedido Es que no se la sabe Pero vamos a ver si se improvisa Vamos entonces a tratar de complacer Aquí ya hacemos todo Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que es cuando se es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Las alientos de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Sale tu vieja y te regaña Oye viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora si quieres el pilón Que te cubre yo la panza Te burgué tu menudito Si no estamos en bonanza Todo te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay Diosito Si borra yo te ofendí Con la cruda Me está recibiendo Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulvería Pa' que salga más barato Sigan todos mi consejo Cuando va picado estoy Hoy los siete compadres A los labios sin estudio A la gloria de Gaona A la hija de los apaches Y además mencionaré Uno de muchos plumajes Que por cierto ya es raro Pues había libertinaje Dice que iban muchas rosas Pero era muy poderoso En la peluquería se llamaba No me acuerdo como se llamaba La licuadora La licuadora Había un freito a todas horas Un relajo que bonito Se ponía pero ay 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 Diosito Si borracho te ofendí Con la cruda Me está recibiendo Ahí quedamos complaciendo Ahí quedamos complaciendo Siempre serás la niña Que me lleve en el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Pisando en el silencio Con los hombres en mis brazos Con lo que de lejos De mis desengajos No sigo aquí muriendo Por seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Que tengo que enterarte En siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Ese es a mí Por eso no es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido No sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así Aún paso de tu boca Sin poderes besarla Cerca de tu piel Y sin poderes trocarla Tener tus deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Siempre Siempre serás la niña Que me llena el alma Amiga Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Pisando en el silencio Tu nombre En mi rato Con lo que delejo De mi tus engaños Yo sigo aquí muriendo Por seguir Y te amando Será Será como tú quieras Pero así será Que tengo que enterarte En siete vidas más Te quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Ese es la mi fortuna Ese es mi castigo Verás que tanto Ahora acaso Está prohibido Yo sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tocar Sin poderes pensarla Cerca de tu piel Y sin poderes tocarla En el nombre del reo Tocas la mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Corazón Tiene los ojitos De color Es muy celosa Y a la vez Encantadora Tiene grande Grande el corazón Y no le puedo hablar Muy fuerte Porque llora Su carácter El ojo Me fascina Es muy sensible Como una que latira Es original Y diferente Buena combinación Entre dulce Y exigente Así conmigo Lo que quieres Me grita Y me pone En mi lugar Cuando se arrepienta Y se da La tengo La tengo que perdonar Me abraza Y me pide Que la entienda Que sube Y tiene cordera Cuando se arrepienta Y con mil besos La voy a ayudar A madurar Me pide Me pide Que le dé La paciencia Porque solo Tiene 16 En su celular Y tomó la foto Y la puso Y la puso Así conmigo Lo que quiere Me grita Y me pone En mi lugar Cuando se arrepienta Y se da La tengo Que perdonar Me abraza Y me pide Que la entienda Que sube Y tiene cordera Que con mi experiencia Y con mi beso La voy a ayudar A madurar Me pide La paciencia Porque solo Tiene 16 En su celular Y tomó Una foto Y la puso En maíz En maíz En maíz En maíz Corazón Así conmigo Lo que quiere Me grita Y me pone En mi lugar Cuando se arrepiente Y se da vuelta La tengo Que perdonar Me abraza Y me pide Que la entienda Que sube Y tiene cordera Y con mi experiencia Y con mi beso La voy a ayudar A madurar Me pide Que le tenga Paciencia Porque solo Tiene 16 En su celular Y tomó una foto Y la puso En whatsapp En whatsapp Yo me enamoré De ti Perdidamente De ti E impotente Y así Yo fui Cuando te fuiste Juré No enamorarme Mas no sabía Vivir Sin ti Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y ya cayó Yo me enamoré De ti Perdidamente De ti E impotente Y así Yo fui Cuando te fuiste Juré No enamorarme Mas no sabía Vivir Sin ti Porque solo Se enamoran Igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y ya cayó Y seguimos con más música Vengas a bailar Vengas a disfrutar Que seguimos Agarra a su pareja Que no la suelta Eso Seguimos Así que seguimos Comente la música Adoranguense Para que sigan disfrutando Por acá Y eso dice Más o menos Así Música Música Piénsame en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser Feliz sin ti Olvidar Olvidaré Lo que pasó Entre ti Y yo Un sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Llevo Conmigo Yo les olvidaré Las tardes Que pasamos Juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Sobra Ya jamás Lo hará Música No estaré Pensando en ti Como tú crees Tú ya lo ves No puedo ser Feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Te extrañaré No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Todo eso Lo llevo Conmigo No se olvidaré Las tardes Que pasamos Juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Sobra Ya jamás Floará No esperes Que mañana Vuelva Porque no lo haré Tus besos Lo llevo Conmigo Los olvidaré Las tardes Que pasamos Juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Sobra Ya jamás Lo hará Música Y a cambio De que chiquitita Seguidores M1 M1 Música Música Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que estoy Unas horas de más El pasatiempo Aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Llamarme de valor Estoy hasta el copete Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio Si no quieres Si no quieres Vete A cambio De que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se caerá Y que nuestro amor Se caerá A cambio De que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se caerá A cambio De que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se caerá Y seguimos con la música Vengas a hablar con nosotros Vengas a disfrutar Que nosotros continuamos por acá Con el ritmo de Branguense Recuerden Somos seguidores M1 de Chiapas Nueva Santa Rosa Saludos por allá De la Unión Americana A Marcos Pérez De Pérez Videos Productions Saluditos compa Por ahí nos podrá buscar En un par de días En las redes sociales En la página De Marcos Pérez Pérez Videos Productions Así aparecen En En YouTube Vengas a bailar Que seguimos con más Al estilo Seguidores M1 Con cartitas Y palabras Se enamora Una mujer Y cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia Me dio una carita Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba Esa criatura Que yo le habría de rodar? Mejores citas He tenido Y les he pagado más Con ti vas Esa criatura Que hoy empiezo A enamorar Mejores citas He tenido Y les he pagado más Con ti vas Esa chaparra Que hoy empiezo A enamorar Ahí les va La despedida Aquí se las vengo a dar La que no Me quiera ver Tampoco La eternidad Y seguimos con más música Véngase a bailar con nosotros Véngase a disfrutar Recuerde que se va a bailar Hombre con uno y mujer con mujer Lo importante es que se la pase De lo mejor Vamos a continuar con más música Véngase a bailar Que seguimos Yo sin tu amor Me moriría loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicando el viernes Tomaste la mitad de mi cuerpo Tomaste la mitad que no tengo Y me faltará tu amor Yo sin tu amor Me moriría loco Me moriría loco Me moriría loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tu cuerpo Solo extrañando tus besos Y me faltaría loco Y me faltaría loco Por el que tú eres para mí Las ganas de vivir la vida Por el que tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Por el que tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En su mirada amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Que le decían Ven ¿Dónde debemos de vivir? Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Ella gritó Los señores ya lo ven Yo no estoy loca Eso es loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marechó Y se llevó con él Su corazón No vendrá El acero en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Ella gritó Los señores ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Ella gritó Los señores ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Un amigo me contó Que se va a casar Y tu novia El periódico leyó Con ese anuncio Tu boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma En la ciudad Le digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y desilusión Un amigo me contó Que se va a casar Tu novia El periódico leyó Con ese anuncio Su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma En la ciudad Le digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias No es noticias De casa Y no es por amor Hay en su mirada Dolor y desilusión Así que continuamos con más música Vengas a bailar con nosotros Vengas a disfrutar Que nosotros continuamos con más Vamos a ir con algo que dice más o menos Así Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Miren un amor de dos corazones Que aprendieron a amanecer De un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero No me cansaré de repetírtelo Si tú no estás Siento bellas Lo bella que cualquier estrella Así es tú Para mí Así es tú Parece ya fantasía, que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de arrepentírtelo, tú vas allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de arrepentírtelo, tú vas allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Seguimos con más música, vengas a bailar, vengas a disfrutar, que seguimos Agárrense para que no nos suelte Que vamos con eso, que dice más o menos Así es mi compadre, ¿cómo suena esa batería? No me dejaste ni hablar Y piensa si soy culpable, si ya dudaste de mí No me dejaste de mí, no me dejaste de mí, no me dejaste de mí Un crítico corazón, que en la duda es tu enemiga Doble cristal que dirán, y no lo que yo te diga Lo que te conté mejora, que eso también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Toma de ti corazón, que en la duda es su enemiga, vuelve a ingresar que dirá Dime lo que yo te diga, lo que te cuente mi corazón, quizás también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas, empiezan cada mañana Así continuamos con más música, un saludo para Wilmer Rafael Wilmer Rafael es el hijo del cumpleañero, por allá lo estará viendo en la Unión Americana a través del video Nosotros continuamos con más música, también saludos a Marcos Pérez de Pérez Videos Productions Saludos a Saúlito también a través de cámaras Y saludos a toda la gente que nos va a estar viendo por ahí a través de Vía YouTube Vamos a seguir con más música, vamos a ir cambiando de género musical Juro que te amo Afuera está lloviendo, por adentro estoy temblado porque tú te vas Muy pronto partirás Y un tren desconocido pronto tomará Mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando más porque llorás Si es que tú volverás Y todo aquello lo estarás Y todo aquello lo estarás tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando Un hombre está gritando Un hombre está gritando El tren está partiendo Y no me escucharás 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 Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedaré jamás Y no me escucharás tú Me llevé ganas tú Y tú te vas Y mi sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y yo te voy a dudar Y tú me quedas tú No sé lo que estaré pagando Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdoe Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Y ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Pues me mentiste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Si así lo hiciste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y ahora dime tú Qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Pues me mentí Buscí yo, Dios que me mentí Tengo roto el corazón Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Malo tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Doña Paula Martínez A Don Félix Hernández Y a Suseli López Muchas felicidades En su cumpleaños De parte de la familia Hernández Martínez Pues agradecemos de verdad Que todos ustedes Nos hayan acompañado Se han tomado su tiempo De compartir con nosotros Así es que nosotros Con estos tres temitas Nos despedimos Muchas gracias Somos sus amigos De Seguidores M1 Gracias por la invitación Gracias por la oportunidad De compartir por primera vez Con todos ustedes Acá en El Isote Muchas gracias Ahí estamos siempre A la orden Mi compadre Nelson Vengase a bailar Los últimos temas Gracias a la familia Feliz retorno a sus hogares Sigamos con esto Que dice No te preocupes Mi amor Es la verdad Voy a ver Es la verdad Que ya fue toda mi vida Pero recuerda a salir Que cuando aquí te encontré No me ponía de dolor A causa de su malatida No me pido salir Y tienes razón al sentir Todo el celo del mundo Mi vida No es solo para brotar Ya que yo se terminó Que lo deje que yo fue A causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Eso solo es la envoltura Lo que lleva dentro Es una felicidad Es una diosa Una reina La gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza De cantina No te preocupes No te preocupes Mi amor Es verdad Es verdad Es verdad Que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando aquí te encontré No me ponía de dolor A causa de su malatida No me prohíba salir Y tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida No me ponía de dolor Hoy solo para brotar Y que aquello se te me vino En lo que creen que alguien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es la envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina La gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza De cantina Y eso se llama mi cómplice Que no debo tener más que un amor Ni sé la gente que es delito Y es pecador Quiero que sepas Que están en un error No es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato al infierno Pero decida Dios que fue quien permitió Esto que siento Quiere darle a nadie más Ella es mi cómplice La solcia de mis sueños Siempre me suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Lo de ellos es más que amar Que no debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato al infierno Dicen que soy un candidato al infierno Lo de ella y yo es más que amar Vamos a pedir retorno a sus hogares Seguidores de M1 A este se llama un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Bueno así es que seguimos Seguimos con más música Todavía no suelta su parejita Que esa todavía no termina por acá Así que seguimos bailando Y seguimos una hora más Saúl Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y un rinconcito en el cielo Juntos y unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Corazón Corazón Ahí quedamos Ahí quedamos Pero no suelta su pareja Que seguimos con más música Chau Pero no suelta su pareja